El Torotón Que la mante en Ferrari, le pague en los party Pa' que le mande a hacer las tetas en Cali, tan bella Mari Si le dicen puta no se ofende, más bien responde que te sorprende De ningún hombre depende, pero sabe que si el cuerpo vende Estarán detrás de su culo coteándolo, por eso se la pasa poteándolo Tiene un olifang y a todo el mundo anda regándolo Donde al parecer el cuerpo está mostrándolo, porque Mari, quiero un sugar daddy Que la mante en Ferrari, le pague en los party Pa' que le mande a hacer las tetas en Cali Y ese Mari, quiero un sugar daddy Que la mante en Ferrari, le pague en los party Pa' que le mande a hacer las tetas en Cali, tan bella Mari Muchos se tiran y se guayan, ella que no anda en gente A cualquiera pone a raya No me haga pantalla, soy el que tengo to' Soy el que se la saca más que Roby Zonca, no Me dio la luz verde, a ti te puso un stop Soy el que se la saca más que Roby Zonca, no Soy el daddy que esta noche le gustó No la tenga pendiente que me la llevo yo Mari, quiero un sugar daddy Que la mante en Ferrari, le pague en los party Pa' que le mande a hacer las tetas en Cali Y ese Mari, quiero un sugar daddy Que la mante en Ferrari, le pague en los party Pa' que le mande a hacer las tetas en Cali, tan bella Mari Si quieres, no sabía que enrolaba hasta que lo prendió El trotón Extrae, mami Solo lao Records El trotón El trotón